Compañeras y compañeros de las ciudades vocales integrantes de esta Comisión de Inicio de Educación, Cultura e Innovación Tecnológica, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordialmente a esta presentación de la sesión ordinaria de la sesión convocada para este día con fundamentos a la hora de 42, 43, 51, 53, 63, 31, 75, 1, vamos a establecer el reglamento de participación en términos de sesiones y comisiones del Ayuntamiento de la Comisión de Educación, Cultura e Innovación Tecnológica, siendo las 13 horas con 14 minutos del día jueves, 7 de marzo del 2014, damos inicio a esta sesión ordenada de comisiones. Para el inicio del decreto, secretario técnico, pasen listas de asistencia. Como me lo indica, presidente, En cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir a pasar listas de asistencia. Regidora vocal Clara Elizabeth Pinto Cepeda Regidora vocal Iliana Georgina Bellaseñor Botella Regidora vocal Verónica Isela Murillo Martínez En ese punto recibimos el ejercicio de justificación de la actividad Verónica Isela Murillo, por lo que les pregunto si es de aprobarse y si es así, Montesio Pinto Cepeda, por favor levantarse más. Aprobado. Era con listas del orden del día. Regidora vocal Cindy Medrano Orán Presente Regidor Presidente Alejandro Don Rostro Hernández Presente Regidor Presidente le informo que se encuentran presentes cuatro regidores integrantes de este órgano colegiado Bien, en virtud de que su programa fue previsto en el artículo 51 y secretario del reglamento para el presidente de todas las sesiones y comisiones de la vivienda en la ciudad actual de Jalisco se declara un pódulo legal para sesionar y se declaran varios los empleados integrantes de esta sesión de unidad que se realice Le pido al secretario de tu tiempo que mantenga el mandador del reglamento Como me lo indica, presidente, En cumplimiento al segundo punto del orden del día procedo a dar lectura del mismo Primero, lista de asistencia y declaración del córum legal Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior Cuarto, asuntos varios Quinto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura En relación al orden del día propuesto por esta comisión pregunto si tienen alguna observación al respecto Si no hay comentario, les invito a que el presidente esté por la aprobación de la misma lo manifieste de manera común que ha levantado su mano Presidente, le informo que ese punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes El tercer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior Para el segundo punto solicita la dispensa de la lectura de la misma por parte de este órgano colegiado por haber recibido la minuta con anterioridad con el producto de conocer el contenido de ella y pasar a la firma Si lo puede, por favor, recontar la mano Presidente, le informo que ese punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes El siguiente punto es asuntos varios Pregunto a ustedes, compañeros y compañeros que tienen algún asunto varios que señalar, si no, con todas las palabras del día El siguiente punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión Incluso oral Para tener este quinto punto del orden del día se deja pendiente la fecha entrega con 14 que les hará llegar a todos juntos en este momento Siendo las 14 horas con 6 minutos El día 7 de marzo de 2021 se da por concluida la vigilia su notaba sesión donde anda la Conferencia de Cultura, Educación y Administración Tecnológica ¿Qué los trabajos y qué resursos sean para el bien de nuestro municipio? Muchas gracias por su presencia y así como de su agradecimiento al pensamiento Me ha regalado un nuevo aportógrafo